Es el momento de un cambio de política en América y yo no descarto el que el presidente Biden haga la invitación a todos. Me dio gusto que ayer en la Casa Blanca todavía, y es cierto, se sostuvo que no se han girado invitaciones. A mí no me han invitado formalmente. Y tengo información que no han girado invitaciones a nadie. Entonces, vamos a esperarnos y sería un hecho muy importante, histórico. ¿A quién no les gusta esto? Pues a los que quieren la confrontación ideológica, política. Los que no pueden superar, de que ya vivimos en otros tiempos que hay que dejar atrás agravios, hay que pensar hacia adelante. Ya están como los que sostienen, con todo respeto lo digo, que ni perdón ni olvido. Yo sostengo, olvido no, perdón sí, ¿por qué no nos vamos a reconciliar?